Ya confirmada la serenata Libertador para el día 19 de agosto, es día domingo, al otro día es feriado. Y bueno, y es un fin de semana largo, así que ya hay mucha expectativa en lo que podemos escuchar. Ya hay pedidos de hospedaje, de reservas en hoteles, ya preguntando a la gente que le gusta esto del folclore. Y además de venir, porque también se apunta a eso, lo del turismo, que va a ser muy bueno porque va a haber mucha gente. ¿El espectáculo? ¿Cuáles van a ser? ¿Los números con los que vamos a poder deleitarnos esa noche? Bien, están confirmados de parte del gobierno municipal con la idea esta de que en cada serenata hay un homenaje. El año pasado, recordad que se le hizo el homenaje a Tomás Lipán. Este año le corresponde y se ha decidido y se ha elegido y merecidamente hacerle el homenaje al Oscar Abajal. Que tienen más de 50 años, ya 52 años de carrera y están promocionando su espectáculo de 50 años con el cual ganaron el Gardel. El Gardel para los músicos es como el Oscar para el cine. Así que están ellos muy orgullosos de ese premio y bueno, me parece que se ha elegido muy bien el de hacerle un homenaje a los Carabajal por sus 50 años. Artistas de la talla de los Carabajal que no vienen muy seguido y que el público para acceder a un espectáculo de ellos tiene que ir a un teatro, a un festival y pagar entrada. Aquí la propuesta del gobierno es totalmente popular, gratuito y al aire libre. Seguimos con la cartelera, ya mencionando a los Carabajal. Se viene Canto Guitarrero, la fusión de Canto IV y Guitarreros. Dos agrupaciones salteñas contemporáneas del folclore nuevo que se juntaron y que hacen un espectáculo de primerísimo nivel. Canto Guitarrero, entonces los Carabajal, se viene el humor con el Bomba Contrera que ya lo tuvimos alguna vez y ha pedido de muchos, de muchos seguidores del humor. Nos ha costado, yo sacaba cuentas, un año y dos meses contratarlos porque tienen una agenda bastante amplia. Así que se contrató a los Guaira de Salta que van a venir con todo su show. Entre los artistas locales tenemos los que han ganado revelación y consagración de Lunas de Ledesma. Me refiero al niño Axel Valverde y a los Guaira de Ledesma que me contaron que están ensayando, están preparando un show novedoso con incorporación de bailarinas y demás. Así que también va a estar muy bueno. Y el ritmo jujeño que no tiene que faltar, el ritmo jujeño para bailar con el Grupo Chijra, reconocido Grupo Libertador. Y también la participación de dos valés, el Valé Gaucho Sin Fronteras y la Barra Peñera. El lugar es en la Avenida Primero de Agosto, ya confirmadísimo el lugar por el espacio. Por primera vez vamos a ver un escenario de tantas dimensiones y de, bueno, realmente una puesta en producción bárbara que ya Libertador se merece también, ¿no? El público de Libertador se merece espectáculos de primer nivel y esta gestión está ofreciendo estos espectáculos de primer nivel y totalmente gratis. Así que el primero, el 19 de agosto, en la Avenida Primero de Agosto, es la convocatoria a partir de las 21 horas.